Pues bien, una vez que ya tenemos el programa TNC con sus códigos ISO, nosotros lo que vamos a hacer va a ser saber exactamente cada uno de los bloques de mecanizado a que pertenece. Con este software lo que podemos hacer es poner en marcha el editor gráfico, abro el mismo programa y desde este editor gráfico, por ejemplo, tocamos aquí y aquí ponemos un comentario indicando lo que es ese mecanizado, por ejemplo, ese es el en la moldura interior. Ahora vais a ver que esto sale, dependiendo de donde nosotros hayamos tocado, saldrá en una línea o en otra. Hacemos esto con cada uno de los mecanizados que queramos identificar dónde están. ¿Veis? Haceríamos lo mismo con todos los mecanizadores de contorno y tal. Una vez que lo tenemos vamos a abrir el editor de texto y en este editor de texto vais a ver que nosotros ahora nos va a salir esa moldura interior. ¿Veis? Ahí, por ejemplo, nos hubiera salido moldura interior. Lo único que tenemos que hacer es cortar esto de aquí y ponerlo, como he hecho yo aquí, en este caso al inicio, con la corrección de herramienta para que tengamos claro a qué corresponde este bloque de mecanizado. Una vez que tengo claro este bloque de mecanizado a qué pertenece, pongo el número de herramienta con la que nosotros queramos hacer y la zeta que nosotros queremos emplear. También, como es natural o binatural, tendremos que poner la corrección de la herramienta. Si es derecha, si es izquierda, pero sobre todo os tendréis que fijar en la zeta de profundidad y el número de herramienta. Así como ya os he dicho, la compensación. Tenéis que tener en cuenta que lo que a nosotros nos ha salido antes es el archivo inicial y nosotros lo que hacemos, ¿veis? Por bloques, aquí tenemos claro, por ejemplo, que la moldura interior comienza ahí y termina aquí. Esta moldura interior nosotros podríamos cortar este bloque de mecanizado y ponerlo en el orden que a nosotros nos interese. Si recordáis, cuando hicimos la importación en DXF, nos trajimos también la línea con la medida total exterior que tenía la pieza en bruto. Esa línea con la pieza en bruto no nos hace falta. Entonces, ¿veis? Aquí yo, por ejemplo, lo he indicado. Eliminar instrucción. Nos podemos venir aquí, cogerla desde el inicio, hasta el final, cortarla y esa línea desaparece. ¿Veis? Nosotros aquí podemos tener la visualización de la corrección de herramienta. En este caso, esta va por fuera, mientras que el resto de las correcciones son ausentes. No hay corrección de herramienta porque va por el centro de la línea. ¿De acuerdo? Tanto en la moldura de contorno exterior, que es esta de aquí fuera, como esta de aquí que me indica que es el repaso de perfilado de la puerta. Aquí nosotros vamos a hacer este mecanizado con la punta de lanza. Todo esto de aquí y ese, que es el taladro, para nuestro caso, el tirador. ¿Veis? Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí taladro, tirador, ojo, mecanizado, pasante, porque trabajaremos a menos 25 y en el contorno exterior también tenemos que es ojo, mecanizado, pasante, porque la zeta nos pasaría. Una vez que nosotros hacemos esto, también lo que hacemos es poner la instrucción final de retirada de máquina. Bueno, hasta ahora no hemos hablado de una cosa que a nosotros nos puede interesar, y es que nos interesa tener cada uno de los programas optimizado. ¿Qué significa optimizado? Pues que si yo, por ejemplo, tengo aquí que este bloque lo voy a hacer con la herramienta 101, este, imaginaros que lo quisiera hacer con la 108, y este lo quisiera otra vez hacer con la 101, si yo lo dejo así, haríamos primero el de la 101, luego, si aquí hay una herramienta diferente, cambiaría la máquina, y luego volvería a cambiar cogiendo la herramienta que hizo en primer lugar para hacer el tercer bloque. En este caso, lo que tenéis que tener en cuenta es que tal vez os pueda interesar cortar todos los bloques, como pueda ser este caso, que tengan la misma herramienta y ponerlos juntos para no tener que estar continuamente cambiando de herramienta. Bien, una vez que nosotros lo tenemos así, lo que haremos será guardar los cambios que nosotros tengamos de nuestra pieza. ¿Veis? Con una importación de archivo DXF vais a conseguir generar el programa muchísimo más rápido que si lo tuvierais que hacer a mano y, sobre todo, sin ningún problema de que podáis cometer ningún error. Lo único que vais a tener que hacer aquí va a ser tocarle a la compensación de la herramienta si va por el centro, la derecha o la izquierda de la línea, el número de herramienta que nosotros tengamos con la que queramos hacer ese mecanizado y la Z de profundidad, puesto que el propio programa no sabe qué es lo que a nosotros nos interesa ni queremos. Bueno, pues ya tenemos hecho nuestro programa. ¿Veis? Tenemos nuestra puerta modelo Loira y ya podríamos guardarnos el archivo y mecanizarlo en nuestro control numérico. Gracias. Gracias.